Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse y alcanzarse Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso Me llamarás, según aceptarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso Me llamarás, según aceptarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán Yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez ¡Gracias! Yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar en el ocaso, en otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso Me llevarás, según aceptarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!